Contrato de descuento El Ecuador es un país cuya moneda circulante es el dólar. El gobierno decidió usar el dólar de Estados Unidos de Norteamérica luego de la crisis financiera del 2000. Desde que se adaptó el dólar, muchas compañías lo vieron como una oportunidad, pues podían vender sus productos a plazos. Una de estas compañías es Tecnomedical S.A. Esta compañía es la representante en el país de General Electric Healthcare. Ellos van más de 20 años en el mercado, y desde que el dólar se ha implantado, han aumentado sus ventas. Esta compañía tiene principalmente dos líneas de trabajo, la de equipo grande como tomógrafos y resonancias magnéticas, y la de equipos pequeños y medianos como los ecógrafos. A pesar de que la compañía va bien y tiene clientes, en la última reunión de distribuidores exclusivos de General Electric que se realizó en Miami, se ha observado que todos los países de la región han aumentado sus ventas en función de la población, pero que en caso del Ecuador esto ha bajado, y es el último país en ventas de equipo pequeño y mediano, como los ecógrafos. El gerente de Tecnomedical ha regresado a Quito, la matriz de la compañía, pero se encuentra sumamente preocupado, pues si la compañía no está creciendo en ventas, el riesgo que se corre es que General Electric decida suspender la distribución exclusiva y se le atregue a alguien más, pues es normal que General Electric tenga un distribuidor exclusivo para equipo grande y uno para equipo mediano y pequeño. Con esto en mente, la posibilidad de perder la distribución de los equipos medianos y pequeños es grande. El gerente general ha llamado a una reunión a su gerente comercial y al gerente financiero para comprender por qué las ventas han bajado y lo más importante, cómo hacer que las ventas mejoren. En la reunión, el gerente comercial ha dicho que la competencia directa de la compañía Ecomedical S.A. está vendiendo más porque ellos están ofreciendo planes de financiamiento de los equipos. Por ejemplo, ellos entregan un ecógrafo que está valorado en $80,000 con un 20% de entrada y con el 80% restante a plazos, mientras que ellos lo que hacen es entregar el equipo solo si el cliente paga el 60% y el 40% lo hacen a plazos. El gerente financiero explica que ellos necesitan al menos el 60% del valor del equipo, caso contrario no lo pueden importar, pues General Electric solo envía el equipo si se le paga el 50% del mismo y además añade que el 10% que se solicita al cliente es para desautodonizar el equipo, por lo que reducir el 60% actual es imposible en su modelo de negocio. El gerente general, Fernando Altamirano, luego de la reunión se ha puesto a meditar en la alta posibilidad de que pierdan la distribución de los equipos pequeños y medianos, si no cambian la forma de hacer negocios. Y es algo que no se puede permitir, pues la parte de equipos medianos y pequeños representa el 40% de las utilidades que genera la compañía. Él está claro en saber que debe cambiar la forma en la cual emprega el producto, esto es, ofrecer financiamiento. El gerente financiero se ha acercado a hablar con Fernando, el gerente general, y le ha dicho que puede existir una solución si hacen las ventas a plazo, pero solo si esta deuda está respaldada en títulos valores, pues de estos se pueden negociar, y con estos se obtiene liquidez para pagar el 50% a General Electric y también lo suficiente para importar tomando en cuenta que serían títulos que no han vencido aún. Con estos antecedentes, Fernando le llama a su abogado de confianza que le explique si existe alguna forma jurídica que se adapte a sus necesidades. El abogado le dice que hay un contrato que le puede facilitar a realizar lo que piensa hacer, este es el contrato de descuento, pero que para hacer este contrato lo primero es contar con una institución financiera. El abogado le explica que este contrato es del cual un banco, previa deducción del interés del título, le anticipa al cliente el importe de un crédito frente a un tercero, siempre que este no haya vencido mediante la sesión. Fernando, por suerte, tiene excelentes relaciones con su banco y les ha ofrecido esta figura, los cuales la han aceptado. Con este contrato se pueden aumentar las ventas, pues se vende una deuda que no ha vencido con un descuento de los intereses, los cuales no son indispensables para Fernando, pues lo que él necesita es el 50% del valor del equipo para importarlo, que lo obtiene de la deuda que le cede el banco. Con esto, el cliente final solo le pide un anticipo del 20% del valor del equipo y lo demás en títulos valor, los cuales lo cede para pagar al proveedor, es decir, obtiene liquidez y puede vender más competitivamente sus productos.